1989 En la esquina hay dos amantes que se acarician Cada vez se ríen como novios Se ven felices, se ven dichosos Como ellos así también fuimos nosotros Pero hace tiempo se ha muerto todo Amantes, cobardes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes, cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar aquí y yo otra vez Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué no supimos salvar nuestro naufragio? ¿Por qué? Todo estaba en contra de nosotros Porque la gente se mete en todo Y según decían, eras muy niña Yo un caminante de mala vida Al principio toda esa historia nos divertía Más poco a poco Más poco a poco Venció la intriga Amantes, cobardes Amantes, cobardes Amantes, cobardes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Amantes, cobardes Amantes, cobardes Amantes, cobardes Y caminamos dos veredas Tan distintas Sin felicidad Música Música Amantes, cobardes Amantes, cobardes ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Le pregunto yo al espejo Amantes, cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar tú y yo otra vez Seríamos felices Pues, no te llevas esperanzas Música 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 Música